Imagina que cada story que compartes se convierte en minutos de atención psicológica para pacientes de cáncer y familiares. Imagina todo lo que podríamos hacer juntos por su bienestar emocional. Descubre nuestro filtro y convierte cada story en una gota de solidaridad con Solán de Cabras y contribuye a esta labor tan importante de la Asociación Española contra el Cáncer.